Mi nombre es Aterogli. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. El título para esta exhibición es Obligado a desobedecer. El título para esta exhibición es El título para la Biblia de Guadalajara, El título para esta exhibición En la Biblia de Guadalajara, Bueno, yo empecé haciendo grafiri, Normalmente, como todos, tagging, Como un poco de vandalismo, De andar ahí debajo, en la calle. Después de un tiempo que estuve haciendo graffiti, solo poner mi nombre y eso por todos lados donde andaba, me cansé de solo estar poniendo mi nombre nada más y traté de hacer algo un poco más diferente. Trataba de tener un poco más de propuesta, entonces decidí entrar en el rollo más de lo gráfico, las imágenes y comencé haciendo stencil primero, después me interesó hacerlo un poco más grande y por el mismo interés de hacerlo más grande y tener unas imágenes originales, pues comencé a investigar y todo, hasta que me di cuenta que podía estudiar diseño gráfico y entré a la escuela de diseño gráfico, pero cuando estuve ya terminando la escuela de diseño, en el último grado faltando como un par de meses para mi título o graduarme, pues me di cuenta que en realidad mi pedo era como el arte, como pintar en la calle, no tanto diseñar publicidad. Decidí dejar la escuela parada un momento porque comenzaba a tener ofertas para pintar y dejé todo por pintar en la calle, entonces fue como comencé a hacer un trabajo en la calle con una propuesta más artística y ahora pues acá estoy, y es como todo esto viene desde el nacimiento, cosas como cuando naces siempre te ponen un nombre aunque tú no decidas, alguien toma la decisión por ti, empieza por ahí, es como los indios o los indígenas en México, la cultura prehispánica que cuando llegaron los españoles a conquistarnos pues también tuvieron que bautizar a todos los indios aunque ellos no querían, pero es como parte del sistema, un movimiento que no es necesario, entonces creo que desde que nacemos estamos obligados a desobedecer ese sistema de alguna manera, entonces es un poco de lo que voy a hablar aquí en este show, hablando sobre las cosas que nos imponen, la comida chatarra, que desplazamos nuestros alimentos tradicionales como la comida mexicana y los antojitos, por las hamburguesas y las pizzas, el refresco, por las bebidas típicas de México, es como sobre todo esas cosas que no queremos pero que a huevo nos las imponen y ahí están aunque no queramos, entonces tenemos que desobedecer el sistema de alguna manera, el proceso de mi trabajo es algo como comer y después ir a cagar, como un rollo como cuando vas al baño y simplemente comes porque tienes hambre y luego tienes que desecharlo porque ahí ya estuvo nutriéndote un poco, pero después ya no lo necesitas, entonces cuando vas al baño pues sale natural, algunas veces tienes que pujar un poco más para que salga, pero por lo regular siempre es como fluye la caca, es normal como un proceso de comer y luego ir al baño a desecharlo, yo lo veo de esa manera. Hago un esfuerzo para mostrar lo que estoy haciendo, lo que yo veo, las cosas que me importan en la vida, pienso que es lo que quiero enseñar a la gente, como que despierto un poquito y deje de ver ese rollo material tanto, que en verdad también importa como verse hacia adentro y saber lo que uno tiene, lo que vale por sí como una persona, no como por las cosas materiales que uno tenga, no sé si sea lo más importante pero yo veo a la gente que camina sin ver, caminan ciego, solamente van caminando reconociendo los íconos como de McDonald's o Burger King o Chanel o cualquier tipo de marca, Nike, Adidas, no sé, solo caminan viendo las marcas, los espectaculares, las tiendas de autoservicio, creo que necesitan verse más hacia adentro, mirarse en un espejo y saber que están vivos y que la vida pues también es parte de eso, ser espiritual y ir más allá de solamente las compras. y pues que vengan a ver esto, que estoy planeando este golpe, espero que sea un impacto para sus ojos y su mente, que llegue quizás hasta su corazón. ¡Cabrón! ¡Chinón! ¡Ocho mexicano! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.